Mira lo cabrón, sabes que este ya lo empieza, que no puedes hacer nada, te gana la naturaleza Que me cuentas man, yo no tengo la certeza, pero aún así viene el sal, te revienta la cara Y habla de reventarme la cara, habla de naturaleza y tu cara es de naturaleza rara Muy fea, no la entiendo, así que para, por favor, deja de la espalda y ponte cara Mira lo chaval, sabes que tú tienes feta, que no puedes hacer nada, Charlie pues es un poeta Tú te llamas Romete con esto a mis huevos y tú nunca encuentras a la Julieta Otra vez, me cago en la puta Es que no has cambiado de ruta, en serio cabrón, me estás soltando la puta rima Que me han dicho como diez veces mientras yo estaba en tarima Dice que tú estás en tarima y después de esto pues el charría, tú soy dos nadadrima Es sencillo tío, sabes, yo practico esgrima, porque viene el charrito y te revienta en la tarima Cállate, floradora, que pierdes el sentido, es una taladradora que decora a mis sensitivos Mi sentido, creo que no los decora, habla ruido a esa taladradora que perfora mis oídos Mira Pablo, enseño los vocablos, no sabes qué decir, si contigo yo no hablo Es sencillo tío, sabes que yo ya me callo, que no puedes hacer nada así de mí, eres un vasallo Eres más toyaco que el canoa Por favor, vente a Moncloa Hermano, de verdad que no lo entiendo, que la chupe, que hoy me estoy encendiendo Dice que se enciende, pues se enciende ya el verde, que no puedes hacer nada si mi sangre ya se hierve Míralo cabrón, sabes que yo soy mejor y después todo pues el charly se prende con el verde Se prende con el verde, se prende, lo entiendo Pero hermano, sabes que se prende y va pa'l centro Desprende lo que sucede desde el centro, voy a prender el verde con tu ciudadera y tú dentro Míralo cabrón, sabes que comes mi escroto, que no puedes hacer nada, te follo en un terremoto Porque viene el charly, sabes que tú ya te subes Y dice, Kairos, ¿tienes un perfume? Kairos, ¿tienes un perfume? Charlie, ¿por qué el nivel no lo subes? En serio, si todavía no lo asumes, que tú estás por el suelo y te miro desde las nubes Yeah, tiempo Iba a rapear y dice, coño, llamamos, llamamos Venga, jurado, 3, 2, 1 ¡Repesca, Rome! No pasa, repesca, repesca, guapo